Jornada de preparatoria en Berlanga de Duero. Alrededor de 300 socios se acercaron a la carpa del Casa Vallecas para ser informados de los resultados del ejercicio 2011. Jornada que comenzó con un discurso del presidente de la Caja que le siguió el director general, haciendo una pequeña introducción de los temas a tratar. El orden del día fue el mismo que las jornadas anteriores, composición de la Asamblea, designación de tres socios para la aprobación del acta, lectura y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de excedentes para la ampliación del Fondo de Educación y Promoción. También hubo la elección a miembros del Consejo Rector, además de los ruegos y preguntas. En esta jornada nadie quiso preguntar. Para finalizar, sorteo del Clásico Viaje. También se aprovechó el evento para hacer entrega de un iPad a un cliente de Berlanga por participar en la campaña a nivel nacional de caja rural por el uso de Ruralvía.